Hola, soy Dalila Andrade Oliveira, soy profesora de políticas públicas en educación en la Universidad Federal de Minas Gerais de Brasil. Soy investigadora del CNPq de Brasil. Por muchos años he coordinado la red latinoamericana de estudios sobre trabajo docente, una red que ha sido creada desde un grupo de trabajo de CLACSO, y que este año va a cumplir 23 años. Durante la pandemia tuvimos en América Latina una de las situaciones más precarias del planeta. Sabemos que América Latina fue, en términos de educación, una de las regiones que más ha sufrido con la pandemia. Justamente tres meses después que empezara la pandemia, que las clases presenciales han sido suspendidas en la mayoría de las escuelas públicas de nuestra región, desde la red de estrado, resolvemos intentar hacer cada uno, cada una, desde sus hogares, desde sus capacidades de trabajo, una gran encuesta para saber cómo el trabajo docente se estaba siendo realizado durante la pandemia. Esto hicimos en una alianza con los sindicatos de docentes de América Latina. Por una primera iniciativa de Brasil, lo hicimos primero en junio de 2020, la primera parte de esta encuesta con la Confederación Nacional de Trabajadores de Educación de Brasil, la CNTE. Entonces, la red de estrado, por medio del grupo de estudios sobre políticas educativas de trabajo docente de la Universidad Federal de Minas Gerais, armamos una encuesta con un cuestionario con cinco bloques, un cuestionario que subimos, lo programamos desde una plataforma virtual, obviamente, para garantizar todos los protocolos de salud y empezamos a hacer esta encuesta entonces en Brasil y tuvimos ahí casi 16.000 respondentes de todas las regiones, de todos los estados del país. En noviembre, dezembro, a partir de una adaptación que hicimos de este cuestionario, a partir de los grupos de la red de estrado en cada país donde estamos organizados, hicimos adaptaciones al cuestionario, respetando los contextos nacionales, respetando la organización escolar de cada país y a partir de ahí entonces, con los sindicatos de estos países, pudimos, logramos desarrollar la misma encuesta en más de 12 países. En fines de dezembro, ya teníamos todos los cuestionarios respondidos, empezamos a trabajar en estos bancos de datos. A excepción de República Dominicana, donde el número de cuestionarios respondidos fue muy baja, pudimos, en 12 países, hacer una investigación muy completa en términos de datos cuantitativos que tuvimos. Entonces, así, lo que constatamos, y aquí solamente les voy a traer algunos datos que son muy importantes que subrayamos en este contexto de un poco post-pandémico, pero que todavía la pandemia está ahí, para que podamos pensar un poco cómo incidir en la agenda educativa en América Latina. Fue para esto que hicimos esa alianza entre el registrado y la Internacional de la Educación para América Latina con sus sindicatos, justamente para pensar cómo producir subsidios desde el enfoque de los trabajadores y de las trabajadoras de educación de cada país que están laburando en escuelas públicas, para pensar los retos, los desafíos, los problemas que tenemos en este contexto. Uno de los primeros datos que quería subrayar es que la gran mayoría de las y los docentes informan que estaban con una sobrecarga de trabajo durante la pandemia. Ellos han trabajado mucho más, han gastado mucho más horas para preparar las clases presenciales, no presenciales, perdón, que el tiempo que llevaban para preparar las clases presenciales. Bueno, ¿y por qué esto? Con los cruces de los datos, con los análisis que pudimos producir, vimos que, por ejemplo, este dato es muy más fuerte cuando lo tratamos desde una perspectiva de género. Pero antes que lo hable de esta perspectiva, quiero subrayar un aspecto que está para todos. Nuestros docentes, nuestras docentes no estaban preparados para trabajar con tecnologías digitales. Nuestros sistemas educativos no estaban preparados para dar, fornecer soporte a este tipo de trabajo remoto que del día a la noche tuvimos que asumir en razón de la pandemia y sobre todo por una cuestión de salud, de seguridad sanitaria. Entonces, lo que vimos fue que la falta de experiencia, la falta de formación para lidiar con estos ambientes digitales, con estos entornos virtuales, y sobre todo también el poco uso que se hace en la vida personal, acabó por resultar en una dificultad muy grande para la mayoría de los y las docentes para asumir este trabajo durante la pandemia. Esto no quiere decir que en todos los espacios, en todos los países y dentro de esos países, el trabajo remoto se dio solamente por medio de plataformas, por medio digital. No, el trabajo también se dio de manera remota, no por tecnologías digitales, por ejemplo, por elaboración de actividades en papeles que los docentes, las docentes dejaban en la escuela y después la familia pasaba a recoger para que sus hijos pudieran responder desde la casa. Bueno, este es un dato muy importante y como les mencionaba, cuando lo miramos desde la perspectiva de género es muy grave, porque durante la pandemia, las docentes que representan en la mayoría de estos países encuestados, casi 80% en algunos casos, y más de 80% como en el caso de México, de Brasil, más de 80% de la fuerza laboral, esto quiere decir que durante la pandemia, estos docentes también estuvieron en sus casas, en sus hogares, haciendo home office, haciendo su trabajo profesional, pero al mismo tiempo que cuidaban sus hijos, cuidaban los ancianos, cuidaban de limpiar la casa, hacer la comida, bueno, todo esto que sabemos que en esta sociedad que tiene fuertes, nuestras sociedades latinoamericanas que todavía persisten estructuras muy patriarcales, estructuras muy machistas, donde esta división sexual del trabajo todavía es muy fuerte, la sobrecarga del trabajo de las mujeres fue mucho más fuerte, entonces tuvimos ahí una intensificación del trabajo profesional, pero también tuvimos una intensificación de la doble jornada de trabajo que tienen las mujeres ya normalmente, o sea, durante la pandemia, el trabajo para las mujeres quedó mucho más pesado. Desde ese punto de vista, también tenemos consecuencias que tienen que ver con la salud, nosotros en nuestra encuesta, solamente observamos el aspecto de salud mental, y vimos que muchos la valoraban como perjudicada durante la pandemia, pero sabemos que también la salud física de las y los docentes estuvo muy amenazada durante el periodo pandémico. Bueno, estos son datos que yo quería mencionar aquí, para decir que esta agenda educativa que tenemos ahora, en este periodo post-pandémico, tenemos que estar muy atentos, muy atentas desde cada uno de nuestros países, pensar desde los sistemas públicos, lo que necesitamos hacer en términos de reparación de las infraestructuras de nuestras escuelas, sabemos que muchas de estas rutinas que durante la pandemia fueron desayujadas, como los grupos de WhatsApp, muchas de estas tecnologías que aprendemos a lidiar durante la pandemia, por ejemplo, el uso de las plataformas digitales, que muchas de estas formas de trabajo van a persistir durante, por el resto de nuestras vidas. Aún tengamos que volver a la presencialidad, porque nada la sustituye. El trabajo docente, el trabajo docente es una relación social, el trabajo docente supone la interrelación entre personas, cuanto más empatía hay entre el profesor, la profesora y entre el estudiante, mucho más se enseña, mucho más se aprende, entonces nada sustituye la presencialidad. Pero sabemos que estas nuevas rutinas van a estar ahí, y que ya hay hoy una presión, sobre todo venida de algunos organismos internacionales, de algunos gobiernos, que de alguna manera intentan precarizar aún más las carreras docentes y las condiciones de trabajo docente en nuestros países, con la justificativa de que tuvimos muchos cambios durante la pandemia. Sí, es verdad, pero tenemos que estar muy atentos, a la preservación de esas carreras y pensar que desde cada situación nacional tenemos que exigir el desarrollo de plataformas públicas, porque las plataformas que utilizamos la mayoría de los países durante la pandemia fueron plataformas privadas, donde las condiciones, las regulaciones no fueron discutidas de antemano con quien las usa. Tenemos aún más que defender como un derecho universal que cada docente tenga desde sus hogares, a partir de ahora, una buena conectividad a internet, una conexión de banda ancha, así como los aparatos para usarlos para su trabajo desde sus casas. Así como debo hacer un derecho universal a todos los estudiantes las mismas cosas, tanto la conexión en banda ancha, cuanto los aparatos para poder desarrollar sus estudios desde sus hogares. Aún más, en la perspectiva del derecho laboral, es muy importante que los centratos docentes ahora pasen a poner en sus agendas el derecho también a desconexión. Así que son muchos los retos y los desafíos que vamos a tener en este periodo. Muchísimas gracias y hasta la próxima.